Otro mensaje con amenazas fue colocado en Santa Cruz, Jojocotlán, donde apenas la semana pasada apareció una hielera con cabezas de cerdo y una manta con sendas advertencias. El hallazgo de este día fue hecho en la carretera al Parque El Tequio, a la altura del fraccionamiento Arboledas. La encargada de despacho de ese municipio, de Analuz Vázquez Ruiz, hizo sus propias conjeturas y dijo que este mensaje hecho con recortes de periódicos y la cabeza de cerdo, son al parecer una advertencia para el encargado de un negocio de autopartes. Así lo hizo saber en su cuenta de Twitter. La funcionaria dijo que la policía municipal de esta localidad contribuye para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Con información de MBM Televisión.